hola mundo bienvenidos nuevamente a su canal la verdadera libertad hoy continuamos con la lectura de la carta llamada de bernabé que nos ofrece el oficio de lectura el fragmento que leeremos hoy se titula la nueva ley de nuestro señor iniciemos dios invalidó los sacrificios de la ley antigua para que la nueva ley de nuestro señor jesucristo que no está sometida al yugo de la necesidad tuviera una oblación no hecha por mano de hombre por esto le dice también cuando saqué a vuestros padres de egipto no les ordené ni les hablé de holocaustos y sacrificios esta fue la orden que les di que nadie medite en su corazón daños contra el prójimo no améis jurar en falso debemos pues comprender si somos sensatos los sentimientos de bondad de nuestro padre él nos habló enseñándonos cómo debemos acercarnos a él porque no quiere que lo busquemos por caminos desviados como ellos a nosotros pues nos dice sacrificio para el señor es un espíritu quebrantado olor de suavidad para el señor es el corazón que glorifica al que lo ha plasmado por tanto hermanos debemos investigar diligentemente acerca de nuestra salvación para que el maligno seductor no se introduzca furtivamente entre nosotros y nos aparte de la vida verdadera les dice también acerca de estas cosas no hay un neis como ahora haciendo oír en el cielo vuestras voces es ese el ayuno que el señor desea para el día en que el hombre se mortifica a nosotros en cambio nos dice el ayuno que yo quiero es este oráculo del señor abrir las prisiones injustas hacer saltar los cerrojos de los cepos dejar de libres a los oprimidos romper todos los cepos partir tu pan con el hambriento hospedar a los padres sin techo vestir al que ves desnudo evitemos pues toda obra vana odiemos de corazón el camino de la iniquidad no os repleguéis sobre vosotros mismos no viváis para vosotros solos pensando que ya estáis justificados sino reuníos para indagar juntos lo que es provechoso para todos dice en efecto la escritura hay de los que se tienen por sabios y se creen perspicaces hagámonos espirituales hagámonos un templo perfecto para dios en lo que dependa de nosotros no olvidemos el temor de dios y esforcémonos en guardar sus mandamientos para que su voluntad sea nuestra delicia el señor sin acepción de personas juzgará al mundo cada cual recibirá el pago de sus obras si ha obrado bien su justicia le precederá si mal el castigo de su maldad irá ante él no nos abandonemos con la confianza de que somos de los llamados no sea que durmamos en nuestros pecados y el príncipe de maldad apoderándose de nosotros nos aparte del reino del señor considerada aún esto hermanos míos pues vemos que los israelitas a pesar de todas las señales y prodigios que dios obró en su presencia fueron rechazados vigilemos para que en nosotros no se cumpla aquella sentencia evangélica muchos son los llamados pero pocos los escogidos responsorio la ley fue nuestro hallo para llevarnos a cristo a fin de ser justificados por la fe pero una vez llegada la era de la fe no estamos más bajo la potestad del hallo antes de venir la economía de la fe estábamos encerrados bajo la custodia de la ley en espera de la fe que había de revelarse pero una vez llegada la era de la fe no estamos más bajo la potestad del hallo oración señor danos tu misericordia y atiende a las súplicas de tus hijos concede la tranquilidad y la paz a los que nos gloriamos de tenerte como creador y como guía y consérvalas en nosotros para siempre por nuestro señor jesucristo tu hijo amén bendigamos al señor demos gracias a dios y y y y y y